¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! La destrucción que sobre ti se viene acercando Y sin saber, tú te sigues mofando Tú te sigues mofando Prepárate campeón, no sigas en la rumba Tú no lo sabes pero ya tienes un pie en la tumba Vas a acabar como ratón en garras de gato Por insensato Y en paz Terminarás Como una luz que se va parando Y sin saber Tú te sigues mofando Tú te sigues mofando Y yo te digo Por ser papachoso y oso Y por no ser temeroso Estás amontonando ira Para el día de su venida Ven campeón Tú es que no ves que esto se va a acabar Arréglate Y escápate Porque aún te puedes salvar Y yo te digo Por ser papachoso y oso Y por no ser temeroso Estás amontonando ira Para el día de su venida Fíjate Que yo no soy el mismo que el ayer Y acuérdate Que como tú Yo me mojaba también Vámonos de aquí mi pana Estos aleluya no están en nada Lo mío es la salsa mi brother Y yo te digo Por ser papachoso y oso Y por no ser temeroso Estás amontonando ira Para el día de su venida Ya no hay más A la verdad que esto no rinde más Y sin saber Lo que vendrá Solo piensas en gozar Y yo te digo Por ser papachoso y oso Y por no ser temeroso Estás amontonando ira Para el día de su venida Ven campeón Y si tú quieres Aprende de mí Que estuve aquí Y estuve allá Y ahora estoy en la verdad Por ser papachoso y oso Y por no ser temeroso Por ser papachoso y oso Que mira que es papachoso Y por no ser temeroso Por ser papachoso y oso Y por no ser temeroso Por ser papachoso y oso Y por no ser temeroso Por ser papachoso y oso Guapa, 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 guapachoso Y por no ser temeroso Y por no ser temeroso Y por no ser temeroso y oso Y por no ser temeroso Y por no ser temeroso